El espacio 14 a cargo del arquitecto Javier Iturriós plantea un comedor formal en colores vibrantes, donde el azul, las arañas y los muebles de estilo le dan personalidad junto a los tapizados y las obras de arte aquí exhibidas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!